Bueno, estamos hoy a 4 de noviembre, acaba de llover, y ya tenemos aquí un bonetito. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y ahora ya lo vamos a coger. Bueno, vamos a cogerlo. 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 Porque esto ha sido una sorpresa. Yo no me lo esperaba tan pronto. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo.